¡Suscríbete! 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 Así que bueno, en la rueda de prensa Xavi Hernández se mostró, como digo, contento a pesar de que entendió que sus jugadores tienen fases del partido que no llegaron a interpretar bien qué tenían que hacer. O sea, como que no tomaron la decisión correcta porque una de las cosas importantes de la metodología de Xavi es la toma de decisiones a la hora de interpretar lo que está pasando. Y que los jugadores puedan tomar la decisión correcta o tengan una o dos decisiones correctas siempre en un momento determinado del partido. El Barça ayer hubo un momento que perdió esa capacidad y perdió la capacidad de salir con el balón controlado cuando le estaban haciendo mucha presión. Algo que Xavi lo atribuye también a los méritos del español, que considera que tiene un muy buen equipo, que es verdad, tiene un equipo bastante interesante, y a más a méritos del español que a de méritos del Barça. Y es verdad porque también el Barça pierde un poco el norte cuando el español propone una segunda parte un poco más agresiva en su planteamiento ofensivo. A lo cual el Barça le tendría que venir bien porque al Barça nos viene bien, debería irnos bien que nos presionen porque supuestamente tenemos jugadores de calidad para salir con el balón controlado o a base de pases bien hechos y bien ejecutados. Pero bueno, vamos a leer algunas de las declaraciones de Xavi y así nos quitamos un poquito, no os cuento yo todo parafraseando, sino que os leo cosas concretas de Xavi importantes, como por ejemplo que él considera que la Liga es posible. Esto, evidentemente es posible, hay que trabajar siempre en dos conceptos, lo posible y lo probable, o la probabilidad de que algo suceda. ¿Posible que ganemos la Liga? Hombre, mientras matemáticamente sea posible, no hay que tirar la toalla, hay que pensar que se puede. Probable es muy difícil porque la distancia que llevamos es mucha, el Barça no está en su mejor temporada, no tiene la mejor plantilla que ha tenido en su historia y está jugando contra equipos que han mejorado mucho como Real Sociedad y Sevilla, que además van a estar compitiendo no solo por la Liga, sino por las zonas Champions. Y además tenemos al Real Madrid, al Atlético de Madrid, que están ya con mucha ventaja y que no quiere decir que no puedan tener una superpájara como nosotros, pero que no es lo probable. Lo probable no es empezar tan malo o en un momento dado hundirte, como el año pasado le pasó al Atlético de Madrid, que se hundió en un momento dado y casi, casi le cuesta a la Liga. Pero bueno, Xavi evidentemente con la emoción y con la matemática en la mano, juntando emoción y matemática y posibilidad, no tanto probabilidad, pues dice lo siguiente. Se pregunta, ¿por qué no vamos a pelear por la Liga? Tenemos la experiencia de anteriores ligas remontando muchos puntos de diferencia. Hemos tenido actitud, esfuerzo y sacrificio, valores que me hacen sentir optimista. El equipo se lo merecía y necesitaba. Y dice, sobre la victoria, nos genera mucha ilusión y vitalidad. Son tres puntos importantísimos para seguir en la carrera. Hemos jugado 70-75 minutos bien, pero hay que mejorar. Aunque el resultado está ajustado, hay que mejorar. También hay que dar mérito al español. Tiene muy buenos jugadores como Raúl de Tomás o Darder, que han hecho un partidazo. Es que en la segunda parte del español, la verdad que si eres perico, estarás contento. Dice, bueno, contento y enfadado por lo del penalti, que dirás que no es penalti, pero te olvidarás del pisotón a Nico en el área, que es verdad que Nico se tira mirando ya al árbitro para que le pite penalti, cuando no es necesario, porque el VAR tendría que haber visto el pisotón que le pega el defensado del español a Nico. Todo el mundo mirando las manos a ver si le coge o las rodillas a ver si hay contacto. Y resulta que lo que hay es un pisotón clarísimo que es penalti. Dice, sobre el penalti, le preguntan evidentemente, porque el penalti ayer dio que hablar, porque fue definitivo. Dice, solo lo he visto en directo y me ha aparecido penalti. Ahora pondrán 200 repeticiones, pero en el campo creo que ha sido. Y luego ya le cambian al partido del Benfica, donde tenemos un partido importantísimo contra el Benfica para pasar a la siguiente ronda de Champions. Y ahí es muy importante porque la Champions no se jugará después ya. Bueno, el Barça tiene el Bayern, pero una vez clasificados, lo del Bayern al final será anecdótico, por más que nos peguen una tunda. Y habrá que ir a marzo, y ahí en marzo el entrenador Xavi y la idea estará más trabajada y seguramente lo tendremos a tantos lesionados. Con lo cual, pasar ahora la ronda de Champions es fundamental para las aspiraciones del Barça, porque quizá damos la sorpresa y quizá pasamos la primera ronda, quién sabe. Habría que haber el sorteo. Dice que la Champions es otra guerra. No podemos fallar en los valores que hemos mostrado hoy. Es una final. Los valores se refiere a los que os he leído antes, que son estos de intensidad. No, ¿cómo ahora os ha dicho? Sacrificio, actitud y esfuerzo. Le falta decir, ha dicho que el Barça, a veces hacemos esto de sacrificio, actitud y esfuerzo, y a veces falta inteligencia. A mí es una palabra que la usaría. Si yo fuera entrenador, diría, nos falta inteligencia, que sería como listura, pillería, interpretación del juego, como ha dicho Xavi. Pero siempre la pondría, diría, me ha gustado la actitud, me ha gustado tal y me ha gustado la inteligencia. O me ha fallado un poco la inteligencia de los futbolistas a la hora de interpretar algunas cosas. Porque para mí, en lo que pretende hacer Xavi o lo que pretende hacer un Guardiola, la inteligencia es fundamental. O Bielsa o Ten Hag, yo creo que la inteligencia es un factor importante, más allá de ponerle piernas, de ponerle sudor, de ponerle huevos. La inteligencia es algo que yo siempre reclamo al Barça. Con respecto al campo, a las gradas, dice, He apreciado un cambio tremendo, parece otro estadio, estoy contento de la aportación. Vamos a trabajar para que estén orgullosos del equipo. Bueno, recordar que en el último partido contra el Alavés hubo 37.000 espectadores y ayer hubo 74.000, es decir, el doble. Ahora bien, ayer era un derbi, habíamos hecho una presentación nueva de entrenador, pero era un derbi, un derbi además de los más ajustados de los últimos años. Igual, igual, buena noticia que el campo se llene y tenga el aspecto tradicional de lo que era el Barça antes de la pandemia, porque verlo como el día del Alavés verdaderamente da un poco de angustia. Y respecto al Kun Agüero, que ya os he dicho que yo no voy a hablar, y me alegro, dice Xavi sobre el Kun, lo de esto de que se va a retirar, dice que no es cierto, no sé de dónde salen estas cosas, hablé con él y le dije que viniera cuando se sintiera bien. Así que bueno, esto es un poquito la rueda de prensa de Xavi, lo que nos dijo ayer el entrenador para explicarnos qué pasó en el campo. Él en un momento dado también dice en la rueda de prensa que se ha rozado la excelencia, pero cuidado, que se refiere a que ha habido momentos donde el Barça realmente ha mostrado una cara importante. No que se haya rozado la excelencia de forma consistente, sino que ha habido unos momentos donde el Barça estuvo a un gran nivel. Y es cierto, hubo unos momentos en la primera parte donde estábamos siendo muy arrolladores, donde estábamos muy bien posicionados, donde recuperábamos casi en la frontal del área y eso nos permitía arrancar rápidamente una segunda jugada y estar merodeando el área del español con mucho peligro, aunque luego no se concretara en ese chut final o remate final que obligara al portero a hacer un paradón o algo. Pero era esta sensación de que estábamos ahí a punto de darle la tecla para desmontar al español. Eso hubo momentos en la primera parte que sí, lo que pasa es que fueron momentos muy puntuales. De los 45 primeros que se jugó muy bien, pues hubo igual 15-20 que fueron muy buenos. El resto estuvo bien, pero no tampoco excelentes. Y creo que Xavi se refiere un poco a eso, que hubo ciertos periodos donde la excelencia se pudo vislumbrar algo que con Koeman, si no recuerdo mal, el último momento de excelencia que yo le recuerdo al equipo de Koeman sería el partido contra la Real Sociedad aquí en casa, durante la primera parte sobre todo. Quizá algo contra el Levante en el 3-0, pero sobre todo en la final de la Copa del Rey del año pasado. Luego desaparecimos. Esperemos que con Xavi la excelencia no sea esporádica de ayer, sino que veamos una progresión, aunque sea lineal, ya no pido exponencial, lineal en mejora. Es decir, que en el próximo partido mejoremos un poquito más, en el siguiente un poquito más, en el siguiente un poquito más, y eso vaya llevando a obtener los resultados óptimos para engancharnos a la Liga o engancharnos por lo menos a los cuatro primeros puestos de la clasificación. Bueno, charlotes, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Cooler. ¡Hasta la próxima!